Y que pasa todo chavales, estoy viendo en este vídeo y os traigo un nuevo vídeo hablando de un glitch que hay, que se está hablando mucho y que poca gente le ha explicado bien como hacerlo y es el glitch de las barreras, vale? Entonces lo voy a explicar más o menos para que lo entendáis ¿En qué consiste este glitch? Este glitch consiste en que tú puedes crear una serie de barreras vale? que son indestructibles y que quiere decir eso, que no la pueden romper las barreras están ahí, hacen su función, los enemigos no pueden atravesarlas y no reciben daño entonces vamos a poner una aleada más o menos altilla para que lo veáis más o menos y lo que vamos a hacer es poner un mapa, vamos a poner por ejemplo, yo que sé, campo de maniobras entonces nosotros le damos a iniciar, hay que ponerse al JD, uno de ellos tiene que tener el JD para poder mejorar las barreras, etc, etc, etc Entonces le damos a iniciar y lo único que hay que hacer es cuando pongamos las barreras mejorarlas como mínimo a nivel 3, vale? No sirven que tengamos barreras de alambres o de pinchos, tienen que ser barreras ya con lásers, vale? ¿Por qué? Porque si no el bug no funciona y lo que queremos es que el bug funcione, no? Queremos pasarnos las hordas en maestro, en locura, en inconcebible, muy rápido, no? Vale, entonces lo que tenemos que hacer es poner las hordas a nivel 3 como mínimo Si vais jugando progresivamente la horda, es decir, desde la 1 cuenta, pues las podréis ir mejorando y pueden llegar a nivel 4, no? Me da una redundancia, acabo de decir Pero bueno, entonces nosotros aquí empezamos la partida, vale? He subido antes otro vídeo de Go, hablando de una nueva forma, de la forma más fácil de conseguir los totems Y espero, bueno, que este glitch os guste y hacer así, pues suscribirse, dejar un buen like ahí que yo lo vea Y nada, vamos a ello, vale? Entonces, cogemos el fabricante, esto lo de siempre, no? Esto ya es rutina Y vamos allá Y lo que hay que hacer es llevar el fabricante Bueno, el fabricante lo lleváis donde queráis, vale? O sea, no hace falta que lo llevéis a ningún lado en especial Vale? Lo dejamos acá Cogemos una barrera Y lo que hacemos es mejorar el nivel 3, vale? Entonces, 1, 2 y 3 Y lo que hay que hacer es Esperar a que se ponga la barrera de este color, vale? De este color rojizo Y diréis, ¿por qué? Pues de este color rojizo la barrera sigue haciendo su función Lo que pasa Que es indestructible Está, como decirlo Como... Está como bugueada, por decirlo de alguna forma Entonces Los enemigos no van a poder atravesarla Porque es... O sea, la barrera va a seguirles haciendo daño Pero ellos no van a poder atravesarla Es como si fuese una barrera invisible Pero que sigue estando ahí Entonces Vamos a coger por este lado Vamos a ponerlo una normal Para que veáis A ver si se puede ver la diferencia Vale? Vamos a dejar esto aquí Vamos a ver si se... Si se acercan o no se acercan los enemigos Y entonces Como veis Las barreras rojas Van a estar ahí En teoría Ese enemigo, ese dron No va a poder pasar Vale? Como veis No está pudiendo pasar Está intentando pegarlas Pero no puede Con lo cual se quedan ahí Eh... Atrancados Vale? Como estáis viendo No puede pasarlas Y entonces Bueno Sin embargo Por atrás Bueno A ver si el dron ese Bueno Que drone Vas a avanzar Vale ¿Veis? Por atrás Veis que la vida va bajando Aquí sin embargo No, no va bajando ¿Vale? Y entonces Podéis bloquear entradas Lo cual es muy Aconsejable Pues para Yo que sé Para lanciar desde fuera Para... Para todo ¿Vale? O sea Yo sinceramente Recomiendo que hagáis Esta opción Porque Bueno ¿Veis? Que ahí el stomp Está intentando Destruir las barreras Y no ha podido ¿Vale? Bueno Ya que voy a morir ¿No? Porque estoy solo Pero habéis visto Que las barreras funcionan Y básicamente Ese es el glitch ¿Vale? Si os ha gustado Dejar un buen like Suscribirse Sobre todo Para estar atentos A los últimos glitch Y nos vemos Un saludito Y hasta luego